Bien, ya estamos aquí. Gracias, Arnoldo Cuellar. Buenas tardes en esta mesa de periodismo, Arnoldo. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Qué gusto volverte a ver. Igualmente. Aquí empezando el año y vaya que viene cargado, man. Así es, Arnoldo. Ya lo dije en anteriores emisiones, pero te agradezco mucho la ayuda, la colaboración en las videocharlas astilladas durante dos semanas. Así es que muchas gracias. Muchos comentarios positivos de la audiencia diciendo que había quedado en muy buenas manos. Igual que los compañeros que estuvieron en una tres. Gracias, Arnoldo. Fue un verdadero placer, de verdad. Muy bien, gracias, Arnoldo. Federico Bonazo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, Arnaldo. Qué lindo verlos otra vez ya en un 24. Sí. Empieza con todo. Oye, Federico, ¿qué batacazos darías para acompañar este año? ¿Qué batacazos daría? Sí, con la, con tu batería anterior. ¡Ah, batacazos! Dice que estábamos hablando de béisbol, ¿eh? Sí, no, 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 la batacazca, que también luego le dicen así, ¿no, Federico? Es la bataca. A la batería le dicen la bataca también, ¿no? Con las baquetas, hay como una confusión de términos en torno al instrumento. No, pues, ¿qué usarías para este año? Sí, usaría, dependiendo a qué región del mundo o del país apuntemos, ¿no? Pero sí, sí. Usaría los tambores de alarma, ¿no? ¿Tambores? Un tambor de alarma para que cierta porción de la población preocupada por los derechos humanos, por el avance de un autoritarismo cada vez más cruel, se ponga las pilas. Va a depender mucho de la resistencia ciudadana, lo que suceda en términos políticos en este siguiente año de elecciones, en tantas partes del mundo y de tantos comunes. Bien, Federico, gracias. Bienvenido, Temuris Greco, que ya está por aquí. Buenas tardes, Temuris. Hola, hola, hola. Es que, ¿sabes qué? Estaba escuchando lo de San Juana y me desfacé porque empecé a escucharlo tarde, entonces estaba oyendo a Carolina y ya estaban ustedes aquí esperándome, perdón. Estabas muy clavado ahí con el rollo de San Juana. Impactante lo que ha publicado en dos entregas en la jornada, ¿no, Temuris? Pues una bomba que yo imagino que tendrá consecuencias para ella, porque está haciendo afirmaciones muy graves acusando de delitos a un conjunto de personas, incluidas Claudia Sheinbaum, incluida la secretaria de Gobernación, incluidos otros funcionarios, Marat, que no sé si el presidente les dirá, no, 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 cálmense, déjenla, déjenla, pero son acusos, o les dirá, bueno, vale, llévenla a los tribunales y que lo demuestre ellos. Pero es muy grave y me parece que ya, o sea, San Juana llegó prometiendo una BBC mexicana y acabó con Notimex, es lo que hizo. Y utilizando Notimex como siempre como un instrumento para saldar sus venganzas personales, pero también sus simples fobias, o sea, los testimonios de los trabajadores de Notimex, las capturas de pantalla de los WhatsApps que ellos hicieron de WhatsApps internos de Notimex, muestran cómo San Juana los utilizaba a ellos, utilizaba la plataforma para atacar a personas, para atacar a funcionarias públicas, especialmente a mujeres, quien más le da tirre a San Juana son las mujeres, como que no le gustan mucho las mujeres exigidas, entre periodistas y funcionarias públicas. Pero bueno, pero eso, esas acusaciones que están presentando San Juana Martínez son muy graves y a mí me parece que deberían decirle, o las demuestras, o nos vemos con el juez. Bueno, pues ya veremos qué es lo que deciden en los altos mandos de estos ámbitos tocados declarativamente hoy y ayer por San Juana Martínez. Temoris, lo dije ya, se lo he agradecido también a Arnaldo Cuellar por la ayuda que dio en este tiempo en el que estuve de descanso, igual lo hago contigo, que estuviste al frente durante dos semanas, una con Marta Olivia y otra tú en lo individual. Gracias por esa cobertura, por esa participación. Muy bien, cuidado el changarro, muy contento además de que nuestro equipo no necesita de nadie, todos podemos hacer diversas funciones con mucho éxito y calidad. Así es que, gracias Temoris. Pues fue un gusto enorme estar diario con el equipo de Atillera Informe y también con nuestra audiencia, que fue muy, que apoyó muchísimo, que estuvieron pendientes, que nos estuvieron cuidando también. Y entonces, muchas gracias a ti y al equipo y a la audiencia. Bien, Temoris. Arnoldo... Este Montessori sí funciona. Este Montessori sí funciona. Oye, Arnoldo, estamos entrando a una etapa de ajuste de cuentas, o sea, lo de San Juana Martínez pareciera, y yo ubiqué muy bien, dije, una cosa es el asunto laboral, sobre el cual yo he asumido una definición desde el principio, que me pareció que no había sustento en todas las acusaciones, que le fueron rechazadas una y otra vez a San Juana Martínez, y me pareció que ella no estaba cumpliendo con la obligación de todos los funcionarios de cualquier administración, que es ir resolviendo los múltiples problemas que hay en sus ámbitos, en sus espacios. Pero, y ahora dije, aquí lo relevante son este tipo de acusaciones tan fuertes, que incluso señala que en la mañanera, en un tuit, señala que en la mañanera hay esbirros de Ramírez Cuevas, que son de una presencia subvencionada, subvencionada. Pero más allá de ello, Arnoldo, estamos entrando en esa etapa de los... Se está ganando un tiempo estelar con López Dóriga y por ahí... Hoy Raimundo Riva Palacio, la cita en su columna, etcétera. No, bueno, digo, acaba tu pregunta, porque te interrumpí, pero... No, no, adelante, adelante. ¿Cómo ves este momento que pareciera, como en ciertos fines de sexenio, con muchos conflictos internos, con acusaciones internas, con ajustes de cuentas? ¿Cómo vas viendo esa circunstancia en la llamada 4T? Sí. Lo que primero se me vino a la cabeza es que San Juana rebasó por la derecha a Germán Martínez y a Lili Telles. Lo cual me deja clarísimo una tesis que yo he sostenido aquí, que ha generado polémicas, provocaciones, etcétera. Que la lealtad que el presidente alaba tanto por encima de la capacidad es falsa. A San Juana no la avaló ni su trabajo periodístico, y menos el perfil administrativo y de gestión que debería tener un ejecutivo de una empresa del Estado. La avaló su cercanía. Entonces, de repente, yo pienso, pues, ¿qué escándalo ha armado Manuel Bartlett? Creo que ninguno, ¿no? Yo creo que a la 4T le hace falta esa hibridación con ciertos personajes que vienen del periodismo histórico, del Estado mexicano, digamos. No hay que olvidarnos que la izquierda electoralmente exitosa en nuestra historia surge de decisiones del Estado. José Paulo Temo Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, que la izquierda que estaba en las trincheras, en las universidades, cercana a la guerrilla, etcétera, no fue electoralmente exitosa, ¿no? Y que no conocen el funcionamiento del Estado. Entonces, digo, lo que creo que debería funcionar para meter en cintura esta amalgama de perfiles políticos que necesita cualquier movimiento emergente, porque, pues, ahora sí que lo viejo no acaba de morir, lo no, no acaba de nacer, etcétera, son controles burocráticos institucionales de rendición de cuentas fuerte, que es lo que no tenemos, ¿no? O sea, una contraloría fuerte hubiera sido el mejor instrumento para detectar si San Juan Martínez estaba desviando recursos de Notimec muy temprano, o si lo hizo posteriormente. No existe, y creo que eso es un reto que tendrá que resolver el próximo gobierno, si es Claudia Sheinbaum, como lo parecen indicar las encuestas, aunque creo que no debo adelantarme a decir eso, porque me van a acusar de mil cosas, pero tendrá que reforzar esa parte. Yo creo que este tema que está siendo detonar en un único periódico, pues le va a dar algunos días de vigencia, pero que no va a ir más allá. López Obrador puede resistir perfectamente eso, y yo discrepo de temores, creo que nadie debe ir a los tribunales por este asunto, y esto morirá muy rápido. Es una especie de chantaje. Bueno, además venir a decir, a mí me pidieron que diera el 20% para la campaña de Claudia Sheinbaum. La pregunta es, ¿lo diste? Porque los delitos se cometen cuando se ejecutan, cuando ocurren, cuando se vuelven materialmente reales y probables, porque si alguien le pidió, y no pasó, incluso el que le pidió, incluso si fuese cierto, pues no está ocurriendo todavía nada. Entonces, se me hace una grilla de baja estofa. Me parece lamentable tener espacio periodístico para firmar estas cosas sin mostrar ningún tipo de pruebas. Y creo que formará parte de estas 1.500 grillas que la 4T y Claudia Sheinbaum tienen que administrar, superar y seguir adelante. Mira, me parece que el timing de San Juan es terrible. Puede pelearse perfectamente con Luisa María Alcalde, pero pelearse con Sheinbaum en la situación actual es un suicidio, lo cual me habla de que, digo, su inteligencia táctica y estratégica no está funcionando y es la vísera absolutamente, ¿no? Pero termino con esto. Me parece un ruidito muy doméstico frente a temas que están absolutamente en otro nivel, por ejemplo, lo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Bien, Arnoldo. Federico Bonasso, estamos ya a fin de sexenio, falta menos de un año para que el presidente López Obrador deje el cargo, una figura tan fuerte que no necesitamos subrayar eso, fuerte en términos mediáticos, electorales, políticos, y bueno, pareciera que se alborota el ambiente con declaraciones como estas que coincido con Arnoldo, que tal vez puedan durar un poco tiempo, pocos días y después se olvidarán porque es probable que no tengan la sustancia probatoria necesaria, pero ¿qué esperar de estos momentos que siempre son difíciles en todos los gobiernos y en diferentes países? Es ese momento en el cual comienzan a voltearse unos contra otros al final de un periodo gubernamental intenso. Federico. Es verdad que sucede esto, muchas veces a finales de los sexenios, también en medio. Creo que la distribución de la intención del voto ya está muy, muy establecida y que, como dice Arnoldo, ninguno de estos affairs de último momento van a modificar eso en términos electorales que son importantes. Pero a una ciudadanía interesada en el mejoramiento de las instituciones, en la claridad de la operación política, intentar dejar atrás ciertas prácticas que siguen denunciando o mostrando que nos dividimos en tribus, en grupos, que hay personajes díscolos de psicología vengativa que ponen su interés personal por encima del interés del funcionario, como el caso de San Juana, nos causa cierta desazón. Es verdad que esto no computa en términos reales, concretos, pero sí tiene un impacto en una ciudadanía que le reclama a un proceso como la 4T el saneamiento de esta serie de prácticas y de personajes que las representan. Yo lamento la desaparición de Notimex en sí, hay que ver qué va a pasar, si se va a sustituir por otra agencia, tengo hasta una idea de nostalgia de Notimex y es súper chavito a México, era un espacio que habría que haber reconvertido positiva y virtuosamente en este proceso de la 4T, se pierde, se pierde con cierto daño laboral también, en fin, me causa un poquito de desazón y es una expresión más, lo que dice Arnoldo, de las mil pimientas como bien expresa él, grillas que muestran que aún está muy en ciernes el proceso de renovación de prácticas políticas que urgen ser renovadas. Bien, Federico, gracias. Temuris Greco, pues la noticia política del día la relacionada con del día y de estas horas es la relacionada con el no de la oposición al obradorismo a la continuidad de Ernestina Godoy como fiscal de justicia de la Ciudad de México. Eso ha envalentonado y ha generado mucho entusiasmo en las filas opositoras que consideran que esto es un principio del fin de Morena en la Ciudad de México y a otros niveles. ¿Qué opinas de esta de este momento específico del no a la continuidad de Ernestina Godoy? La designación de Ulises Lara ya como interino, como encargado y lo que representa para los bandos en pugna la 4T y sus opositores. ¿Té, Maurice? Pues a mí me parece que eso otra vez los mandaron al frente a la oposición. O sea, ¿por qué te opones a Ernestina Godoy? ¿Te opones a Ernestina Godoy porque están demostrados sus escándalos, porque dejó ir a grandes capos, porque se demostró que está pactando con alguien? O sea, yo sí tengo cosas que me molestan de la gestión de Ernestina Godoy y en particular el caso de Ernestina Godoy, ¿no? La masacre de la Ernestina que la tiene casi en el mismo nivel que como dejó como la dejaron sus predecesores. Pero bueno, pues está avanzado en un caso que les molesta a los panistas y que no tienen cómo defenderse de él, que es el cárcel inmobiliario. O sea, tiene varios éxitos por ahí y también la baja en la criminalidad en la Ciudad de México es atribuido a las distintas dependencias de seguridad incluida la fiscalía. Como no tienen realmente argumentos se inventaron lo del terrorismo, salió Alito a decir que había terrorismo contra la oposición y un supuesto atentado muy raro que balancearon, que le dijeron cosas que a mí me parece que son fabricaciones evidentes. Entonces salen a decir logramos derrotarla y uno tiene que preguntarse ¿no es una derrota prevista que ya había sido asumida? ¿no fue todo esto una maniobra para evidenciarlos en una actitud que no era compartida por el conjunto de la ciudadanía que no sabe por qué se oponen a ella? En el 2021 o sea, este congreso de la Ciudad de México, el congreso que tomó la decisión, tuvo una minoría de votos de Morena, muy escasa pero Morena y sus aliados tuvieron una minoría de votos, sin embargo tuvieron una mejor presencia territorial y eso les permitió controlar por un poquito la mayoría absoluta del congreso pero no la mayoría calificada para aprobar a Ernestina Godoy o a quien vaya como a la fiscalía hace falta una mayoría calificada. La oposición tenía una minoría de bloqueo suficiente desde 2021 en 2022-23 y ahora también la tienen no hay novedad aquí no hay novedad esa minoría de bloqueo podría haber impedido la llegada de Ernestina Godoy y de cualquier fiscal entonces más bien como que los mandan a una lucha que ellos no pudieron explicar y a falta de argumentos se inventan el terrorismo los atentados y todas estas cosas es este a mí me parece que de cualquier forma los casos que ya están en marcha pues van a poder ser de ofendidos por quien quiera que esté en la fiscalía en particular el tema del cártel inmobiliario y el cártel inmobiliario sí que les duele sí que les duele bastante más a ellos así como los casos que tienen contra los periodistas como el tema de la de la de la trama de prostitución que de Cuauhtémoc tiene de la de la torre entonces pues nada a mí me parece que que pueden celebrar a ellos les conviene intentar pintarlo como una victoria aunque quizás más bien fueron exhibidos ante el público de la de la ciudad de México como un grupo de de gente que hace un 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 follón para para terminar en en nada no mucho ruido y pocas bien te moris gracias arnoldo cuéllar quien gana quien pierde en este episodio de ernestina godoy que queda fuera de la fiscalía ya la invitaron a hacer a que entre a las encuestas para la posibilidad de ser candidata de morena al senado por la ciudad de méxico pero cómo ves todo esto quién gana quién pierde ernondo antes que nada y si me permiten la disgresión alguien que vive en un estado con un fiscal con 15 años en el cargo no puede estar menos que celebrando que echen a una fiscal en la ciudad de méxico aunque sea por las personas equivocadas estos funcionarios que no funcionan valga la redundancia como lo que se pensó que iban a hacer son fiscales carnales todos está bien que no se eternicen en el cargo ahora hubiera sido algo muy razonable que una oposición sensata y preocupada por lo que pasa en la ciudad de méxico hubiese llamado a cuentas ernestino hubiese revisado sus estadísticas hubiese puesto en blanco sobre negro su sus pendientes y lo que está pasando ahí y hubiera planteado un perfil para un nuevo fiscal no fue así es una es un asunto de un ajuste de cuentas bastante menor y en ese sentido creo que es una victoria pírrica como lo dijo bien López Obrador que luego sí lee muy bien estas cosas creo que le quitaron una pluma a su a su pollita pero no creo que pase nada más ahí en términos para lo que debe coyuntura que se viene creo que en general además no están sometidos a una crisis como la que está por ejemplo Guanajuato que luego ya hablaremos de eso porque volvemos a tener este fin de semana fiesta en Celaya autos quemados etcétera y el tema de Ernestina que seguirá siendo un cuadro político sin ninguna independencia como ya no lo era desde la fiscalía sirviendo en otras tareas que además tiene déficit de abogados del gobierno federal hay que recordar que le hacen falta luego para proponer en la corte y para la consejería jurídica y en muchas dependencias del enorme gobierno federal no salen sobrando entonces pues ahí López Aurodor se reacomoda forma parte ya de la batalla de digamos de impresiones por la cuestión electoral la oposición tan necesitada de triunfos aunque sean menores aunque sean coyunturales aunque no signifique nada en el fondo para tratar de relanzar sus proyectos no me digan el de la Ciudad de México que creo que tampoco va muy bien entonces es un poco lo que pudiera reflexionar ahora me gustaría que todos esos argumentos aplicados ayer por la oposición se trasladaron un poco a Guanajuato y el PAN que aquí es mayoría se los comprara a sus legisladores de la Ciudad de México para de la misma manera revisar a Carlos Amarrita bien pues así están las cosas Arnoldo Federico qué opinas de este tema de la Fiscalía de la Ciudad de México la negativa que continúa Ernestina Godoy y las implicaciones electorales en una batalla muy cerrada yo he dicho que el telón de fondo de este asunto pues son las elecciones en la Ciudad de México fundamentalmente que pues tienen como contexto el hecho de que la oposición al obradorismo tiene siete de dieciséis alcaldías de la Ciudad de México ¿qué opinas Federico? Sí, primero retomo el final de lo que decía Hernán en el sentido de que qué candidato o candidata a la Fiscalía puede presentar a una oposición que canta Victoria por haber impedido que Ernestina tenga un periodo más es decir en qué parte del país o qué figura en la Ciudad de México podría representar la alternativa que debe acompañar siempre a una crítica y a una acción de rechazo preocupa cuando uno analiza el tema de Ernestina es imposible no analizar el tema de las fiscalías es decir podríamos hacer un pequeño balance diciendo qué intentó hacer Ernestina intentó profesionalizar si hubo intentos de mejorar y de combatir y de enfrentar ciertas prácticas ahora esas inercias y esas prácticas pudieron ser combatidas a fondo evidentemente no es la heroína incorruptible que presenta la 4T como la abanderada en el combate al cártel inmobiliario ya la trata de personas que no son dos temas menores o es ese ogro que espió a tabuada usando mecanismos completamente ilegales que plantea la oposición probablemente la realidad se encuentre a la mitad de ambas posturas que mucho tienen que ver como tú decías Julio con las estrategias electoreras proselitistas y poco con el análisis y el balance que deberíamos hacer también nosotros como ciudadanos de lo que es una gestión fundamental que se mide mucho más que en el descenso del delito en el descenso de la impunidad es decir para medir a nuestras fiscalías tenemos que ver el impacto sobre la impunidad qué tan grande fue nuestra procuración de justicia sigue siendo un sistema completamente colapsado por un lado en la ciudad de México además habría que añadir algunos elementos interesantes como una complejización de los delitos a la hora de que entran empiezan a consolidarse los cárteles locales como la unión te pito y por el otro lado la incapacidad eso de modificar la tortura de erradicarla como práctica de los ministerios públicos de erradicar este mecanismo extorsivo que siguen siendo las fiscalías también hay que decir que ella se enfrentó al cambio administrativo entre procuraduría y fiscalía lo cual requirió y requieren todas las fiscalías de los estados una cantidad de recursos de inversión de tiempo en todo el andamiaje administrativo nada más se enfrentó también a que no hubo un aumento de presupuesto en la fiscalía es decir los políticos no que diseñan el presupuesto terminan no dándole no otorgándole a la procuración de justicia los recursos que está exigiendo un sistema eso como decíamos colapsado hay que decir que hizo muy bien la fiscalía de feminicidios hay avances tangibles palpables que se podría elogiar y bueno en fin es la salida de un personaje con sombras y luces sombras que dependen quizás mucho más del entorno que debió dirigir que sus propias falencias o no lo pongo sobre el análisis pero nos hace perdón si no 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 adelante adelante no que nos hace nos hace pensar que que la dirección o la fiscalía es un cargo finalmente político mucho más que técnico el el fiscal la fiscal tienen que entender la función de la procuración de justicia y a partir de ahí realizar y convocar a un equipo que pueda llevarla a cabo en el sentido cuántas figuras empiezo con lo que terminé cuántas figuras hay tanto en la 4T como en la oposición que puedan cumplir con esa función tan complicada que además exige un enorme coraje personal porque ella recibió amenazas porque todos los que ocupan una postura que desafía por un lado un crimen organizado al que no le importa la ley y por otro lado un crimen de cuello blanco cada día más inescrupuloso y con ánimo vengativo no es cualquier cosa es decir nos enfrenta el caso de Ernestina Godoya a la reflexión sobre la situación calamitosa de las fiscalías en México y con pocas soluciones a corto plato para poner sobre la mesa bien Federico gracias Temoris pues estamos en presencia de todos esos jaloneos por las cuestiones electorales mira lo que ha sucedido en el caso de Coahuila donde el PAN y específicamente a través de Marco Cortés su dirigente nacional le reclama a Alito Moreno el dirigente del PRI y a Manolo Jiménez que es el nuevo gobernador PRIista de Coahuila que no están respetando los acuerdos políticos en Coahuila el PAN busca tener poner al candidato a la presidencia municipal de Torreón y dice que esos son los acuerdos a los que se llegó que confían en que se cumplirá la palabra y se respetarán los acuerdos suscritos que dieron viabilidad a la coalición del 2023 en Coahuila y le piden públicamente al gobernador de Coahuila y a las dirigencias del PRI que se honren los acuerdos firmados y que no se falte a la pala ¿cómo ves esos jaloneos de pactos y de arreglos sesiones concesiones de Moritz Greco? Pues es normal previsible ya sabíamos que esto iba a pasar y que va a seguir pasando hay un conjunto de cargos hay miles de cargos en disputas entre alcaldías y sindicaturas y diputaciones senadurías además obviamente de gubernaturas y presidencias pero estos partidos que estaban acostumbrados a ser vista con la cuchara grande a tener a disposición los estados en los que eran hegemónicos o donde se controlaban el poder político pues ahora tienen que repartirse una o sea lo que antes era en conjunto para el PRD ahora es para tres partidos más o menos entonces pues obviamente que se van a tener van a estar peleando ya hemos señalado y yo creo que Xochitl lo ha dejado bastante claro pues que no hay nada que los una más allá que el hueso y ya para ellos también el cartílago o sea Xochitl que un día va con la con la camiseta roja otro día con la camiseta azul otro día con la camiseta amarilla luego con la camiseta del INE y critica a todos los demás pues es la que yo creo que en este momento mejor entiende las dificultades de representar este conjunto de intereses que tienen poco de coincidencia política poco de coincidencia de los planes y proyectos que quisieran llevar a cabo entonces pues sí lo único que sementa que le da unidad a esa coalición es el tratar de conquistar juntos los pocos cargos que les quedan disponibles pero no son suficientes entonces lo mismo que les da cemento también los hace fracturarse es lo que tenía que pasar te morís bien Arnoldo Cuellar ¿cómo vas viendo el comportamiento de la que ha sido perdón ¿quieres decir algo Arnoldo? sobre el tema de Coahuila antes de que lo abandonemos porque me me hizo mucho sentido con una confidencia que en Guanajuato me hizo un alto funcionario panista en el sentido de que el trinacional estaba presionando fuertemente al pan de Guanajuato es decir al gobernador Diego Sinue porque es el que está manejando la campaña para que se establecieran acuerdos muy concretos para lo que viene aquí están que van a ganar la gubernatura el pan PRI-PRD que es el pan que podría hacerlo un poco complicado porque Morena se ha acercado bastante les estaban planteando la segunda posición del Senado para el PRI que bueno se tiraron al piso de la risa los panistas cuando se los plantearon entiendo que Carolina Villano y una secretaría del gabinete pero además una secretaría con todos los puestos del gabinete con todos los puestos de la secretaría en sí no subsecretarías direcciones generales direcciones diarias para el PRI que lo vieron inviable y dijeron que pues no que de ninguna manera que pues no no valían tanto los votos del PRI que probablemente en Guanajuato esté bajando del 8% que sacó Gerardo Sánchez hace 6 años en el 2018 aquel senador senesista amigo de Luis Videgaray por cierto a quizás un 4 o 5% entonces yo creo que lo que está pasando en Coahuila es parte de ese rejuego nacional que el PRI está en el único lugar donde puede negarse diciéndole al PAN a ver si no me cumples allá en Guanajuato en Yucatán en los escasos estados en que pueden tener opciones yo no te cumplo acá pero que esperaba Marcos de un truculentísimo jugador de póker tramposo como es alito y ahí es un poco o un mucho lo que dice Temoris previsible nada más contar ese detalle porque me parece muy ilustrativo bien Arnoldo y sobre perdón alguien quiere decir algo más no verdad bien Federico Bonasso Federico déjame comentarte algo que está pasando en estos momentos por acá tenemos la información de lo que está pasando en Ecuador Daniel Novoa el presidente ha firmado el decreto ejecutivo declarando conflicto armado interno y ha identificado a los grupos del crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes y los menciona águilas caballeros oscuros águilas killer chone killer choneros en fin he ordenado a las fuerzas armadas ejecutar operaciones militares para neutralizar a estos grupos esto ahí está el documento de lo que ha dado a conocer Daniel Novoa presidente de Ecuador con la parte final la disposición general que es encargar a la autoridad nacional de defensa la ejecución de este decreto ejecutivo pero esto en el contexto de que habiendo emitido primero una orden para ir con facultades especiales contra grupos del crimen organizado se produjo un ataque a una estación de televisión en vivo que ha sido esto que estamos viendo que se produjo hoy y que tiene como consecuencia la emisión de ese decreto del presidente Novoa parte de las conmociones y las convulsiones que se están dando en muchos espacios en espera de elecciones ¿cómo ves este tema Federico? el de Ecuador y en general lo que está pasando en la región latinoamericana Sí qué fea imagen esta que pintas no ni idea hasta ahora de que eso había sucedido ahora no Perdón y déjame agregar esto que reporta acá Oscar Balmen periodista mexicano pero reporta esto mira vamos a colocarlo ahora mismo es un mensaje que dice el caos provocado por las pandillas en Ecuador se extiende a la Universidad de Guayaquil donde reportan la inclusión la incursión de hombres armados en el plantel el crimen organizado quiere apoderarse de cárceles medios escuelas y más eso es lo que tenemos ahí está el mensaje de Oscar Balmen periodista mexicano que retoma este asunto perdón Federico tu comentario por favor si vaya vamos a poner en el contexto entre cómo se está relacionando un crimen organizado cada vez con más poder de fuego en toda la región latinoamericana con los procesos electorales donde condicionan tanto candidatos a través de la extorsión o el asesinato directo que es algo que yo creo que vamos a ver en México bueno no hace falta hacer Sherlock Holmes para anticipar una entrada muy violenta del crimen organizado del proceso electoral del 24 y también hay sin caer en teorías de la conspiración demasiados onzas yo soy de los que le tiene cierto respeto a la idea de la conspiración imagínese a Julio César diciendo rumbo al Senado no creo en teorías conspirativas la conspiración forma parte de la política es evidente para intentar desmenuzarlas o desentrañarlas siempre hacerse la pregunta ¿a quién beneficia esta acción? esta acción terrorista esta acción que tiene clara intención de generar miedo ¿está planeada? ¿qué tan planeada está? ¿qué tan espontánea es? ¿qué tanto es una demostración de fuerza de un crimen organizado que quiere poner su protagonismo también en los procesos electorales? ¿o qué tanto no hay un contubernio también con facciones políticas que se ven beneficiadas y en Ecuador esto parece cada día más evidente lo vimos en el asesinato del candidato hace meses atrás un contubernio entre intereses políticos muy concretos una clase política o una facción mejor dicho política con crimen organizado excusa maravillosa para un comando sur que cada vez está más ansioso de intervenir en la región manifestado su sano interés en los recursos de la región en fin la misma geopolítica de siempre con las formas de la nueva época con esta presencia del crimen organizado sin preocupante habrá que enterarse bien qué ha sucedido ahora en Ecuador bien pues son imágenes que no podemos reproducir por cuestión de derechos de autor pero es el hecho de que un comando de personas encapuchadas y armadas obligan al personal a tumbarse en el suelo irrumpen en una transmisión en vivo de esta televisora TC de Ecuador esas sí podemos ponerlas no sé exactamente por qué pero eso me dicen que sí podemos poner estas otras no las hemos podido compartir pero es hombres armados irrumpen durante una transmisión en vivo se dice que son miembros de una pandilla llamada Los Lobos y se habla en principio hablo en principio la información está en curso de que han secuestrado a los periodistas y a los camarógrafos tomémoslo con precaución es la primera versión que se está dando de este asunto de moris greco cómo ves los riesgos de esa vinculación entre el crimen cada vez el crimen organizado tiene más presencia que hay poder definitorio en la política y hablo de México temoris greco es este o sea cuando cuando manejas mal las cosas por mucho tiempo y se empiezan a podrir de pronto dices es necesario tomar medidas extremas o y y llegas a eso o sea Novoa está cree que la respuesta que tiene que dar es la la mano dura la mano dura militar convertir un tema de seguridad pública en un problema como como si hubiera una agresión extranjera tratar a los miembros de las pandillas como como si fueran soldados de otro país que están invadiendo con lo con lo cual pues se suelen saltar todos los límites y las protecciones y las y las y las y las garantías legales algo que también Bukele ha estado haciendo en su en su espacio y y que y que también se hacen a otros lados o sea perdónenme si doy un salto grande trasladándolo a lo que a lo que está pasando en en Israel y en Palestina durante durante décadas Benjamín de Atanjajo y la extrema derecha manejaron mal el tema palestino y alimentaron un monstruo que es la milicia jamás descarrilaron el proceso de paz de de Palestina y y ahora que que se les salió de control entonces dicen ah entonces se justifican medidas extremas y todo y todo se vale se vale la destrucción el bombardeo el asesinar a civiles el maternino se vale todo el el problema es que son las consecuencias de procesos de largo plazo y las soluciones o sea ese tipo de soluciones extremas algo que viene podrían ser hace mucho tiempo no resuelve las las cosas solamente generan más violencia me preocupa muchísimo ver un ataque como este es cierto o sea hay que señalar que Ecuador es un país que no es como México o sea no es como México en las dimensiones del país en las dimensiones de la economía pero tampoco en su desarrollo institucional ya han tenido periodos en donde tienen siete presidentes en un lapso de once años hay una inestabilidad crónica de largo plazo no ha habido un reemplazo institucional periódico y programado como el que hemos tenido aquí durante muchísimas décadas sin embargo no podríamos descartar que eventualmente pudiéramos en el plano local en los estados en Tamaulipas o en los estados que están sujetos a una mayor violencia pudiéramos de pronto encontrar un acto espectacular destinado a tener un impacto en el conjunto de la sociedad como la toma de un canal de televisión ojalá que no lo veamos pero en todo caso creo que estamos a tiempo para tomar políticas que es lo que se está intentando hacer hacer políticas que puedan resolver los problemas antes de que se pudran como está pasando allá bien gracias Temoris pues una situación peculiar en Ecuador donde el anterior presidente de derecha igual Guillermo Lazo no pudo terminar su periodo acusado de corrupción y luego recurriendo a algunas artimañas legales convocando elecciones en las cuales ha ganado este personaje que mira estoy viendo su nombre completo se llama Daniel Roy Gil Crist Novoa Asin nacido en Miami administrador empresario y político ecuato estadounidense así lo definen hace tantos nombres como como Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega y sí sí así es Felipe del Sagrado Corazón sí Alberto Nájar es experto en todo ese nombre sí en el sujeto ese siempre le dice está por cierto ya este Azul Alzaga y Alberto Nájar están conduciendo ya el noticiero punto de referencia que se enlaza entre los canales 11 y 14 del sistema de radiodifusión que preside Genaro Villamil un esfuerzo de tratar de ir conjuntando una especie de noticiero que pueda transmitirse en frecuencias de televisión pública en México bueno Arnoldo como viste el tema de que López Obrador primero dijo que le había dado un beso a un señor vestido de mujer explicó toda la filosofía del beso en general para hombres y mujeres y ahora en un rasgo me parece a mí no es frecuente que el presidente reconozca ese tipo de errores o ofrezca disculpas corrigió y ya se disculpó con la diputada Salma Nueva ¿no? ¿cómo ves estos episodios Arnoldo? no es frecuente que se deje asesorar que seguramente aquí ocurrió esto ¿no? sí, sí algún día yo le pregunté a Malú Mícher porque Malú Mícher es una feminista histórica desde que hacía política en Guanajuato y luego a nivel federal y bueno estuvo en el Instituto de las Mujeres del gobierno de Marcelo Ebrard y en la pandemia el presidente se refirió a este asunto de que en México no iba a haber tantas muertes porque los ancianos se dan cuidados en sus casas sobre todo por sus hijas que es todo un tema en los debates feministas la feminización del cuidado y como es una doble tarea para las mujeres que si tienen que trabajar y todo y aparte y le dije oye Malú eso que dijo el presidente pues está muy fuera de lugar me dijo sí le dije ¿no platican con él? empezaba el gobierno ¿no? y me dijo imposible ese tema no se puede tocar ¿no? sí bueno creo que eso ha cambiado un poco que cometa el error o sea el presidente habla de tantas cosas todos los días que por supuesto ya desfondó a los sitios estos de de fact checking ¿no? porque si dice una cantidad de cosas que no son comprobables pues ni modo digo Peña Nieto no le podías encontrar bueno sí le encontrabas hablaba una vez cada mes y encontrabas que decía una barrabasada pero bueno el otro va a cometer muchos errores y qué bueno que rectifique ahora en el tema de género pues yo creo que todos necesitamos formación y todos necesitamos abrir nuestra mente a otras cuestiones que nuestra educación no nos lo dio y los tiempos están cambiando y sobre todo el tema de respetar las formas en que las personas se autodefinen y cómo pelean por sus derechos y cómo está saliendo todo este tema invisibilizado reprimido por la sociedad política la sociedad religiosa la sociedad sociedad durante años esa no es ni siquiera doble moral es triple o cuádruple de cómo se manejaban estas cuestiones entonces todos vamos a meter una pata algún día de estos en el tema y ojalá estemos abiertos a aprender incluso los que ya no estamos en edad de ser muy deseosos de continuar aprendiendo cosas porque creemos que ya sabemos muchas nunca es cierto eso yo no sé cómo te va en esos temas Arnoldo pero yo siempre que debo hablar de estos temas relacionados con políticas de género y definiciones LGTB bla 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 digo y más ya ya haber dicho bla 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 yo no sabía yo no sabía yo no sabía bla bla a los cuídos sí sí calla 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 bórrese todo esto y este tema es muy peleado de que luego hacemos mesas de señores y no tenemos voces discordantes etcétera resulta difícil Federico Bonazo cómo ves este tema del lenguaje del bla 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 los errores y las patinadas que damos y cómo vamos entrando a esos nuevos terrenos como lo está haciendo el propio presidente López Obrador que acepta un error y lo corrige públicamente Federico todos damos las patinadas a mí me pasa cuando creo dominar el asunto llego a la cocina familiar a la noche y mi hija me dice papá no entiendes ni sí además se confunden tres elementos que parecen el mismo y no lo son que es el género el sexo y la preferencia sexual el presidente confundió los tres de un solo en una sola frase en una sola exposición en la mañanera pero hizo muy bien en rectificar y quedó de manifiesto que es una persona de otros tiempos que no la anima el dolo homofóbico ni transfóbico para nada como van a querer usar por supuesto como herramienta política sus adversarios sino que lo anima una concepción humanitaria de cariño de profesar el amor yo creo que fue una oportunidad muy buena para que al tiempo en que mostraba su falta de pericia en el manejo de estos términos que todos tenemos que comprender a cabalidad porque además se están modificando con el paso de las horas también mostró una voluntad de rectificación es un tema muy importante que yo creo que lo peor que podemos hacer es convertirlo en tabú es decir entrarle los hombres también a la conversación con el respeto por supuesto fundamental de entender dónde hay una reivindicación y dónde hay una causa que hay que acompañar y nunca explicar y mucho menos a las mujeres cómo deben ni manifestarse ni cómo protestar o por qué hacerlo pero sí que la sociedad entera la tiene que dar porque finalmente es una causa más de la justicia toda criatura preocupada por el tema de la justicia y por una sociedad que amplíe su concepción de justicia tiene que estar preocupada por el tema de las diversidades sexuales de cuestionar los roles de género históricos en fin creo que es un tema que lo peor que podemos hacer repito es convertirlo en tabú hay que hablar con sumo respeto pero sin miedo tampoco porque ahí es donde entran las moralinas que en nada ayudan tampoco a la causa finalmente de la justicia que es lo que anima a todas estas reivindicaciones bien Federico Temuris Greco por favor sin miedo díganos qué opinas sobre estos temas en los que que dicen el que no cae resbala Temuris sí bueno yo estoy muy de acuerdo con lo que dijeron Fede y Arnoldo es muy difícil hablar tanto todos los días sin que de pronto te resbales ese es un tema delicado es un tema que requiere estudio porque efectivamente se ha incorporado de manera relativamente reciente al debate público y hace falta estudiar hace falta ponerle atención hace falta tiempo no me parece que Andrés Manuel le sobre el tiempo pero pero sí me gustó mucho su reacción me pareció que que fue honesta que fue correcta que fue sensible y esa sensibilidad y y esta apertura esta disposición a aprender y a reconocer y a admitirlo en público ya lo hubiera querido ver también un montón de otras situaciones cuando ha maltratado cuando ha llegado a difamar a personas que defienden los derechos humanos a periodistas a feministas eso hubiera estado sensacional esta actitud es la es la que me hace de decir yo voté por ese señor yo voté por Andrés Manuel para ser presidente y y también a mí me parece que en su carácter pedagógico que a Andrés Manuel le gusta enseñar también es importante es importante también para que mucha gente reconozca estoy estoy viendo algunos comentarios en el chat pues que que aparecen de cuando no había chat o sea de cuando no había youtube y no había redes sociales y no había muchas cosas o se parece de los años 70 pues cuestionando temas fundamentales sobre la identidad sexual sobre el el auto reconocimiento sobre los los derechos de las personas por suerte también tenemos muchas personas que están dando el debate en el chat y lo están dando muy bien entonces pues bueno esto es es algo que está en proceso el entender todo ese tema de la diversidad del lenguaje del reconocimiento de la identidad y que es a mí me parece que el resultado de esto es que está motivando animando el debate público y ayudando a que muchas personas se hagan conscientes de de todo esto y lo y lo empiecen a estudiar y lo asoman yo creo que es un aprendizaje para todos que ayuda por la actitud positiva del presidente si Andrés Manuel hubiera tomado la actitud de otros momentos hubiera descalificado o se hubiera hecho pato y hubiera mirado para otro lado entonces si tendríamos un problema y me parece que en esta ocasión el presidente salió muy bien a reconocer y animar el debate muy bien gracias bueno pues ya como quiera me recompuse de la patinada ya hicieron ustedes el favor de darle el contexto y toda la señalar bien todos estos temas entramos ya al momento del postrecito pero hoy quiero pedirles que me permitan yo tomar un pequeño postrecito de 30 segundos porque me incluyeron de una manera muy extraña en una en 10 nominados para un premio que se llama Sland que es un premio de streaming en España Latinoamérica y Andorra por mejor cobertura informativa somos 10 los nominados 9 son de deporte y especialmente de fútbol y nomás yo de política no sé qué se hace ahí pero ahí estoy pero a muchos jóvenes sobre todo les entusiasmó mucho me mandaban mensajes de que qué padre y que muy bien y no sé cuántas cosas y bueno nos han preguntado cómo votar porque se tiene que votar e hicimos un pequeñito instructivo de 30 segundos para quienes deseen acompañarnos y votar en este proceso adelante por favor Arturo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues ahí está esa cosa extraña que bueno ya viendo que incluso el presidente de la república ha anunciado que va a entrar a su cuenta de TikTok y que va a moverse ahí más activamente bueno pues ya lo iremos viendo antes de antes de pasar al postrecito déjame déjenme poner esta captura de pantalla de algo que está sucediendo de lo que está sucediendo en estos momentos allá en Ecuador trabajadores de la televisora piden que se vaya la policía en el video se escucha señor presidente que se vaya la policía tenga humanidad señor presidente que se vaya la policía eso lo reporta Ecuador Play que grave y que dramático así es así es Arnoldo Cuellar postrecito por favor en tiempo real esto es mi ocasión mira bueno varios temas que están ocurriendo en Guanajuato pero voy a escoger uno porque ayer tuvimos noticia y estábamos un poco ahí tratando de conseguir la información para hacer una nota de que el arzobispo de León Alfonso Cortés Contreras que además es un ideólogo importante en la iglesia mexicana te esfuerzo obispo de Monterrey conserva buenas relaciones con los grupos empresariales inició una unos seminarios una serie de actividades relacionadas a preparar a su estructura eclesial para orientar a los fieles en el voto creo que es normal que la iglesia haga esto y todo pero me llamó la atención mucho una cosa porque en lo que les dijo hasta donde tenemos hoy noticia y esperamos más tarde de poder tener incluso el video el arzobispo señaló cuáles eran los perfiles que debería tener el candidato por el que deberían votar los católicos obviamente que respetara la familia tradicional que defendiera el derecho a la vida desde la concepción etcétera pero luego dijo este detalle que se me hace de lo más revelador dijo en el caso de que ninguno de los candidatos reúna los requisitos que un católico objetivo y doctrinario requiera entonces hay que votar por el menos malo que es el que bueno pues respete a las instituciones o sea que yo dije bueno ni Xochitl les gusta y esto ocurre un día después de que Verastegui no pudo conseguir su candidatura independiente entonces está está simpático como hasta quienes podrían ser sus aliados naturales están igual que Guadalupe Loaiza preocupados por ese tema vaya 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 bueno pues disculpen que esté insertando algunos momentos de lo que está sucediendo allá en Ecuador pero canal 26 de noticias de allá dice que el canal 10 conocido como TC interrumpió su transmisión uno de los encapuchados colocó un explosivo en la ropa de un presentador y lo obligó a pedirle a la policía que se retire del lugar así es que ese sería el contexto de lo que acabamos de decir estaremos atentos a lo que vaya sucediendo Federico postre por favor postrecito si que raro lo que está pasando no hay que interpretar bien yo no alcanzo a entender que fuerzas están en conflicto ahí habrá que preguntar a los amigos ecuatorianos que que deben poder resolver o al menos aportar datos para la reflexión si el contexto es que el propio presidente Novoa expidió un decreto para un estado de excepción y combatir abiertamente a los grupos del narcotráfico y se asume que esta es la reacción de los grupos del narcotráfico contra esa decisión del presidente Novoa que está inmerso también en la lucha política muy fuerte del correísmo y los grupos adversos que llegaron al poder con Novoa y que es la continuidad de Guillermo Lazo bueno por ahí lo veo yo correcto sí sí después del escape de un capo muy importante una prisión así es así es y con y con esta reacción hoy en el canal de televisión en una universidad también irrumpieron grupos de narcotráfico y en otros lugares que ya por otra parte aseguran que ya liberaron a los periodistas de la televisora iremos viendo qué es lo que sucede Federico demostraciones de fuerza ¿no? quizás a ver yo los tresitos saben que tengo un ojo siempre mirando hacia el sur del continente a la Argentina y lo que están atestiguando el mundo como un experimento social de magnitud brutal es decir estamos viendo la puesta en escena de un modelo hay que ver qué tanto logra avanzar qué tanto el Congreso y la justicia lo frenan pero por ahora es la implementación o el intento de implementación de un modelo drástico de ultraliberalismo económico que tiene ya impacto brutal en la vida de una población que pensaba que no se podía estar peor aquí si hay una primera enseñanza del caso argentino es que siempre se puede estar peor así que ojo al votar con la premisa de no podemos estar peor y bueno hay aquí como un elemento conspiranoico de esos que me interesan a mí se habla ya y hay señales incluso autoconfesas de una mancuerna política entre Macri el expresidente y la vicepresidenta actual Eugenia Villarruel Victoria perdón Victoria Villarruel planteando la posibilidad que ya se había jugado con ella en el análisis hace tiempo de que si mi ley se pone demasiado loquito estas fuerzas políticas más concretas podrían sacarlo de escenas echarle la culpa a él de los impactos más relevantes de sus políticas económicas y seguir con ellas después de quizás del colapso psicológico del que es hoy el presidente de la Argentina es decir elementos que hacen ver lo que muchos preveían que el estado psicológico de un personaje tan díscolo tan tan enloquecido puede jugar en algún momento en una conspiración política para alejarlo o ver de qué manera se toma el poder si él colapsa como individuo conduciendo el estado señales muy alarmantes de todos los lados llegan desde una Argentina que se ha puesto como una maqueta como un experimento económico y sociológico de de repercusiones muy dramáticas en la vida de la gente bien pues estaremos atentos a lo que sucede efectivamente con toda la serie de propuestas y modificaciones y discusión que se está dando en Argentina con este estrambótico personaje Milley de Moritz Greco postrecito para ir cerrando el changarro por favor gracias gracias Julio fíjate que algunas personas en la chat preguntaron a qué me refería con argumentos antes de internet y pues bueno como ejemplo está el de una persona no voy a decir su nombre pero es nombre de mujer que dice pueden ser con mayúsculas pueden sentirse lombrices si quieren pero sin afectar los derechos de los demás ya aquí pues con lo de sentirse lombrices es gravísimo ¿no? o sea que está equiparando a una persona que no tiene la identidad que esta que quien escribe quisiera entonces es una lombriz pero lo otro es pero sin afectar los derechos de los demás o sea si yo asumo mi identidad cualquiera puede ser sexual religiosa nacional étnica la que yo quiera estoy ejerciendo mi derecho no estoy afectando el derecho de nadie si alguien me impide expresar mi identidad está impidiéndome está afectando mis derechos eso es afectar los derechos no nos confundamos y el postrecito es sobre ah bueno en nuestro proyecto que ya lo había comentado en meses anteriores Mundo Abierto que es un nuevo espacio de análisis es un blog y newsletter en donde estamos constantemente analizando hemos estado trabajando sobre todo o hasta el momento casi únicamente la guerra palestina Israel todo lo que está ocurriendo allá porque es el origen eventualmente trataremos más temas y lo pueden encontrar en mis redes sociales porque lamentablemente la dirección es complicada se llama Mundo Abierto lo estoy poniendo todo el tiempo en redes y hemos estado tratando por ejemplo esta semana el caso de un adolescente israelí que se negó a servir en el ejército y va a ir a la cárcel por ello él sabe que va a ir a la cárcel y de todos modos no quiso servir en el ejército porque no quiere ser parte de lo que llama una guerra de venganza contra la población palestina y también vienen esto es muy es muy importante Israel está acusado de genocidio y a partir del jueves tiene que defenderse en la corte de la Haya hay otras hay dos cortes de la Haya a una la ha desconocido la ha ignorado pero esta que es la corte tradicional fundada en 1948 la internacional de justicia no puede negarla porque tanto el estado de Israel como esta corte de justicia tienen origen en lo mismo en el genocidio en el holocausto y ahora tanto la corte como el estado de Israel se originan en un genocidio y ahora esta corte va a juzgar a Israel por genocidio entonces es muy importante lo que está pasando y contamos y contamos ahora cuáles hicimos un explicador para que la gente pueda tener los detalles y entender qué es lo que lo que está pasando gracias Arturo y gracias Alex por poner esta imagen ahí y es un proyecto que se va a sostener con las aportaciones de la gente así como Astillera Informa y otros entonces esperamos que se suscriban para poder seguir adelante con eso muchas gracias al contrario gracias gracias a ustedes Arnoldo pues gracias por esta ocasión buenas tardes y seguimos adelante un gusto como siempre de Maurice éxito y felicidades y Federico un saludo Federico gracias buenas tardes igualmente un saludo a los tres y al auditorio Temoris que vaya muy bien en este nuevo proyecto esperemos que mucha gente se suscriba y que sustenten los proyectos fundados en un periodismo analítico crítico y sobre todo independiente de cualquier influencia que distorsione o adultere el sentido auténtico del periodismo Temoris gracias y buenas tardes muchísimas gracias Julio Fede y hoy si Arnoldo como señalaron en el chat hoy vienes vestido de de Santa Cuellar un poco extemporáneamente yo sugiero que en algunas de las próximas mesas Federico toque algún solo de batería con la bataca con la bataca bueno pues gracias a los tres nos vemos pronto hasta luego gracias